Entonces, dice usted que, ¿por qué peligra? Nosotros venimos a, bueno, nos salimos de nuestro pueblo porque la maña nos quitó nuestras tierras y fuimos amenazados de muerte. No sabemos nada de nuestras familias, solamente se vino un hermano conmigo. Fuimos los únicos que pudimos salir. ¿Y quiénes le quieren quitar las tierras? La mafia. ¿La mafia le quieren quitar las tierras? Sí, nos las quitó, de hecho. Se las quitó y nos han amenazado de muerte. Y fuimos amenazados de muerte. De hecho, ahorita ellos apenas tienen que encontrar un hombre que fue el que nos amenazó. No sabemos a qué vino. No sabemos si vino de ilegal o vino a otra cosa. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth, ¿cuántos años? 21. ¿Y tú? Yamilet. ¿Yamilet, cuántos años? 47. ¿De qué parte de Cuba viene? De La Habana. ¿De La Habana? ¿Cuánto tiempo has estado en México esperando para poder llegar a este momento? Bastante. ¿Cómo cuánto? No sé decir. No recuerdo. Ok. ¿Por qué decidieron salir de Cuba? Por problemas políticos. Somos cristianas y somos perseguidas. Nos obligan a hacer cosas que no... Pude seguir estudiando. Estudiaba psicología ahí. Por lo mismo. Sí. Bueno, pues y ahora están aquí listas para entregarse a migración. Acaba de llegar una patrulla fronteriza acá. Y hay dos rusos esperando y dos migrantes de Cuba. No recuerdo. ¿Y tú? ¿De la Habana? ¿De la Habana? ¿De la Habana? ¿De la Habana? Si te preguntan por mi nacionalidad, yo soy armeniano. Pero vivo en Rusia. Ok. Yo soy un ciudadano. Ok. Él es russiano. Él es russiano. Y entonces, ¿cuándo has estado esperando aquí en México? México,住o en un día. Un día. Oh, un día. México, México. Tres o cuatro días. No recuerdo. ¿Y aquí? Mexicali. Mexicali, ¿cómo long? Just un día. Un día. Ok. ¿Por qué viviste en Rusia? ¿Por qué? Porque en Rusia viviste en la época de la época de la época de la época de Rusia. La época de 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 la época. Ok. Sería un país, la U.S.S.R., un armario cerca de la U.S.S.R. Ok. ¿Cuánto edad eres? ¿Cuánto edad? 52. ¿Y tú? 30. Hoy es 30. Hoy es 30. 30. ¿Y tu nombre? Vahe. Vahe. Roman. Roman. Roman, sí. Ok, gracias. Bienvenido. Bienvenido.